¿Qué me vas a contar que no hayas sentido yo? Si en el fondo todos vamos persiguiendo una ilusión Un sueño fugar, que un día se escapó Como esa cometa que en el cielo se perdió Pero hay que seguir con todo el valor Levantarse y arriesgar de nuevo el corazón Nos toca vivir por la invasión No vale dejarse y que el mundo no acabó Siempre lo mejor está por venir No hay mayor error que rendirse a ti